Es crucial que el Estado responda a un compromiso que se estableció y que es urgente para más de 300.000 pacientes que enfrentan esta realidad en Chile. La inclusión al GES es un paso fundamental para asegurar un acceso equitativo y digno, no solamente en el tratamiento de calidad, sino además en la dignidad de las y los pacientes, sus familias y que sufren mucho por esta situación. Hola, mi nombre es Bárbara, soy mamá de María Jesús, actualmente de 7 años de edad y con diagnóstico de epilepsia refractaria desde los 3 meses de vida. Estoy aquí para pedir el apoyo para que la epilepsia refractaria entre en el GES. Es una enfermedad muy compleja, muy dolorosa y muy difícil de llevar por las familias, generalmente en un camino de mucha soledad. Necesitamos apoyo para conseguir acceso a las atenciones de salud, que esas atenciones de salud sean oportunas, porque nuestros diagnósticos generalmente se demoran años en confirmarse y eso lamentablemente impacta de manera negativa en el pronóstico de nuestros niños, de nuestros pacientes. Necesitamos que esas atenciones de salud además sean de calidad, porque generalmente nuestros pacientes están en condiciones de dependencia moderada o severa, por lo tanto se requiere apoyo integral de terapia, de rehabilitación. Y necesitamos también protección financiera, porque muchos de nuestros medicamentos son de alto costo y cada familia debe luchar mes a mes para ver cómo sostener todos los gastos que esta enfermedad conlleva. Esperamos tu apoyo, esperamos que la epilepsia refractaria entre al GES.